Música Hay cosas que son inolvidables y vamos, no se le olvida nadie, ni a fuerza y otras sin embargo, que dice Chico, es el gran olvidado Así que yo hoy saco mi espada de justiciera y voy a defender a una de las redes sociales más olvidadas a pesar de su grandísima utilidad, que es Pinterest Y quiero contarte cuáles son los beneficios que puede tener Pinterest para tu marca o para las marcas a las que trabajas y por qué recomiendo hoy en día todavía tener cuenta en Pinterest No te lo puedes perder, ¿no? ¿Te vienes? ¿Nos venís? 3, 2, 1, empezamos A ver, que levante la mano el que nunca haya entrado en Pinterest a buscar una pequeña cosa y se haya quedado allí perdido durante dos horas Porque yo soy culpable, absolutamente culpable Me encanta Pinterest Es una fuente de información sin fin Y, ojo al dato, es un buscador de la leche Yo voy allí, mira, yo que sé, mis tableros son de lo más variado en Pinterest Pero se puede convertir perfectamente en... He comprado porque he llegado a través de Pinterest Pero yo tengo, por ejemplo, un tablero Yo que no puedo tomar gluten Que se llama Gluten Free Around the World Entonces, yo voy al buscador de Pinterest Y pongo mis palabras clave Y me muestra un montón de resultados Resultados que a su vez hago clic y me llevan a páginas web Por lo tanto, funciona exactamente igual que Google y que YouTube Y además lo hace de una forma súper visual Que nos entra por los ojitos O sea, tiene todos los ingredientes Para ser un auténtico éxito Y, sin embargo, muchas empresas se olvidan de Pinterest De esta red social ¿Cuál es, creo yo, que les va mejor? Aunque en general todas deben estar Pero, ¿cuál es, creo yo, que les va mejor? Por el tipo de público que va a Pinterest O las cositas que buscan allí Todo lo que sea crecimiento personal, top Todo lo que sea marketing, fantástico Todo lo que sea moda, por favor, tiene que estar ahí sí o sí Todo lo que sea alimentación, perfecto Todo lo que sea belleza Yo tengo, por supuesto, un tablero de uñas O sea, no podía faltar Todo lo que sean viajes Todo lo que sea inspiracional o visualmente hermoso Tiene que estar ahí Por supuesto, también tengo un tablero de cortes de pelo En fin Que son ese tipo de cosas Pero en realidad, por poder, pueden estar todos los negocios allí Lo que pasa es que, como es una red social en la que vamos mucho a inspirarnos Pues funciona, pueden funcionar mejor Pero, vamos, también he dicho que funciona muy bien todo lo que sea marketing Porque todo lo que sean consejos concretos Nos va genial Yo he visto absolutamente de todo Y os puedo decir que, de verdad, de verdad Es una red social top Top para estar Su principal ventaja La que yo veo más importante Que te lleva tráfico a la web De forma orgánica Gratuita Cero euros O sea, es una de esas cosas que me parecen fantásticas Y como digo El SEO Funciona a través de palabras clave Es el mismo beneficio que siempre digo de YouTube Si sabes escoger bien las palabras clave A la hora de subir tu contenido Pues todo va a ir bien Y de repente la gente va a llegar a tu web Ya puede ser a un blog Y en el blog, como bien sabemos No es solo te cuento cosas Sino que justo debajo Tengo un bonito formulario para que te suscribas Y ya he conseguido un nuevo lead A través de Pinterest También puedes directamente mandarles a tu lead magnet A un PDF descargable A un ebook A unas plantillas A la tienda directamente A tu producto A lo que tú quieras Pero para atraer tráfico Hay pocas cosas que funcionen tan bien Como Pinterest Otra de las superventajas Que yo le veo a usar Pinterest Es que es muy viral Es decir Mucha gente se está guardando tu pin Y las personas ven que esa persona Se ha guardado su pin En sus tableros abiertos Y a su vez se lo pueden guardar O sea De repente es muy fácil crecer Y muy fácil llegar a otras personas Y esto me gusta muchísimo Otra Sí que es verdad que Como es un buscador Funciona por palabras clave Pero es que además Te ayuda a posicionarte mejor En Google O sea Te ayuda a posicionarte mejor En SEO Te hace llegar a más personas Porque en Pinterest Puedes encontrar a clientes Que no están en ninguna otra red social O que no son tan asiduos A otras redes sociales Pero sí Están en Pinterest Porque les encanta ¿No? Porque es verdad que es que es una red social Que al que le gusta Le encanta Hay gente que no la tiene Pero el que la tiene La adora Y le pasa como a mí Que entras Y empiezas en un bucle En un bucle Y ya no sales de ahí ¿Vale? Yo tengo un tablero de decoración En fin Que tampoco saldría de él ¿No? Porque siempre es otra idea Y otra idea Y otra idea Es todo como Y decimos Es todo como muy Pinterest Esas fotografías bonitas Es tan visual Que es muy fácil Atraer gente Y bueno A mí De verdad Que funciona Que es que no es No es que me lo esté inventando yo Que funciona Y funciona también para empresas Que eso hay que tenerlo en cuenta Por cierto Pinterest tiene una nueva funcionalidad Que son stories Como las de Instagram Pero no desaparecen A las 24 horas Se quedan Por lo tanto Es un contenido más dinámico Atractivo Y fácil de ver Que además No desaparece Todo son ventajas Por todas estas razones Yo os recomiendo Que por lo menos Miréis Si Pinterest Puede formar parte De vuestra estrategia En todo caso Que lo tengáis en cuenta Que no se os olvide Que de verdad Parece que Pinterest no pinta nada Y os puedo asegurar Que puede ser súper útil Siempre y cuando El cliente ideal De esa marca o empresa Este ahí Si está A por él A por él Porque de verdad No lleva tanto trabajo La creación de contenido Para Pinterest Y sin embargo Da muchísimos Muchísimos Beneficios ¿Qué? Espero que me contéis En comentarios Si ya tenéis cuenta En Pinterest Y la utilizáis Como yo Para mis cosillas Yo tengo un tablero Que es marketing De contenidos En donde guardo Un montón de ideas Diferentes Que luego voy utilizando Y además lo tengo abierto Para todo el que le interese Ya me contaréis Ya me contaréis En los comentarios Que os parece Pinterest Y si lo estáis usando ya ¿De acuerdo? Bueno Os mando un beso A los ayudantes Recordaros por favor Que os suscribáis al canal Porque os voy a estar hablando Siempre y mucho De comunicación digital Dándoos Un montón de píldoras de valor Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!